Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional, pues llevaba en este negocio 20 años. Durante este tiempo, en sus diferentes sucursales, desfilaron grandes personalidades del espectáculo, como Galilea Montijo, Belinda, Faye, Paris Hilton, Kim Kardashian, Carmen Electra, entre muchas otras. Pero Urquiza no solo apostó por el mundo de las extensiones, pues decidió llevar su trabajo a otro nivel. Realizó su propio reality show, que muestra el día a día del empresario en su salón. Aunque su vida no siempre estuvo relacionada con las extensiones, pues desde los 3 años se dedicó al patinaje artístico. Por lo que incluso logró consagrarse como campeón mundial en dicha disciplina en 1997, representando a Estados Unidos. Sus inicios en el estilismo comenzaron gracias a una amiga actriz, quien lo fue jalando a este mundo. Tiempo después se dio cuenta que era lo suyo, por lo que puso su primer salón de belleza. Y aunque su vida estuvo llena de éxitos, su pasado fue todo lo contrario. Para empezar, su nombre real era Pedro. Pero se lo cambió debido a que no quiso saber nada más de su familia. Esto tras sufrir rechazo por parte de sus seres queridos por sus preferencias sexuales. Esto lo llevó a que abandonara su casa desde muy joven y no volviera a tener contacto con sus familiares. Hasta el día en que su padre falleció. Durante todo este tiempo a través de una fuerte depresión e incluso llegó a confesar que intentó quitarse la vida en diversas ocasiones. Ante ello, se rumora que nunca logró superar esta crisis. Motivo que lo llevó a suicidarse ese día en su departamento. Descanse en paz. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar la campanita de este Express Noticias, tu canal.